Me manifestó que tenía que dar un paso al costado, pero ella me pedía que dirija hasta el próximo domingo, el último partido, entonces yo le dije que no, que no podía ser así, entonces que daba un paso al costado yo. ¿Y por qué creen que tomaron esta determinación? No, no sé, dice que la comisión directiva quería que denme un paso al costado todo el cuerpo técnico, así que bueno, yo lo tomé como que por la derrota debe haber sido del partido con FAM allá, pero también dejo aclarado que teníamos nosotros, cuando hablamos con la presidenta por primera vez, teníamos un proyecto que era mantener la categoría y que no era así como ellos querían ahora, que los resultados se den todos seguidos como para ser el campeón. El equipo que habíamos armado, ellos sabían claro que eran chicos juveniles que por primera vez iban a incursionar en esta categoría, que había que esperarlo, no han tenido la paciencia de esperarlo, y bueno, también le dije que había jugado un solo partido de local y los otros 3 o 4 partidos lo habíamos hecho de visitante, no se habían dado los resultados en 3 partidos, pero sí en el primero, y que íbamos bien, que estábamos trabajando bien, pero bueno, no han tenido paciencia y nos han pedido que demos un paso al costado. ¿Y por qué usted no decidió seguir hasta el domingo? No, porque es como que me estaban usando, y yo no voy a permitir eso, porque yo creo que a Mitre le di mucho, y creo que hemos estado haciendo un gran trabajo, entonces no voy a permitir que me use. Usted dice que dio mucho a Mitre, ¿cree que esta decisión es injusta? No sé si es injusta, el fútbol es así, pero bueno, si la comisión directiva ha pedido que demos un paso al costado, no hemos puesto objeciones, nunca hemos puesto en ningún lado objeciones, pero sí les dejo aclarado que hemos dejado un gran equipo, está formado, hay que esperar que madure, calculo que en séptima o octava fecha ese equipo tiene que funcionar bien, son chicos que se dedican mucho, y estamos tranquilos porque veníamos haciendo un muy buen trabajo.